Hola gente, ¿cómo andan? No me importa cómo estén, porque voy a explicarles mi situación Me acabo de levantar de la siesta ¿Por qué estoy en el baño si este video va a ser en la cocina? Estoy en cualquiera, estoy en cualquiera, vamos a la cocina Me acabo de levantar de la siesta Hace como, no sé, cuántos minutos El punto es que yo no me quería levantar, pero dormí poco No es raro de mí, dormí poco muchachos Y... En serio, no me podía levantar porque supuestamente Yo me iba a levantar una hora y media antes De lo que me levanté, pero se iba poniendo Como posponer en el celular Entonces me levanté una hora y media después Dormí como dos horas y media, en fin Otra cosa, sé que tengo un grano enorme O sea, no hablo de estos Estos, miren, teniendo este al lado, estos ya los acepto Pero tengo un grano enorme ahí El cual, sí, ya me di cuenta que lo tengo, ok Y miren, hasta podría decir Ok, fue, qué sé yo, se van un par de días Ya está, no es para tanto Pero la cosa es que me duele O sea, no solo me salió un grano arriba del labio Sino que me duele el grano, ¿se entiende? Aparte hay ciertos gestos que no puedo hacer Porque tengo un grano enorme El cual creció entre ayer y hoy Y antes de ayer Pero tengo un grano enorme que no me deja moverme ¿Hasta qué grado de ridiculez se puede llegar Que un grano no te deje gesticular? Pero bueno, lo importante es que me desperté Me dejen a despertarme Pero antes voy a tomar un café Estoy muerta, no sé si se dan cuenta También estoy un poco resfriada ¿Están peleando a mi perro y a mi gata? ¡Basta! Miren a mi gata Es que, no Mi gata le juego siempre a mi perro Y mi perro no tiene ganas de romper la bola Y mi gata está tipo Vamos a romperle la bola a Milo Y Milo no quiere Pone malito Es como yo cuando a veces me levanto Más temprano en poner al colegio No sé, para bañarme y eso Y me tomo un café antes de ir al colegio Y llego y estoy Como si fuese a las 3 de la tarde Y mis compañeros todavía están así Y yo estoy rompiendo las bolas ahí Pero bueno muchachos Basta de hablar pelotubes En este video gente Vamos a cocinar sopa Así es ¿Por qué le pintaba cocinar sopa? Y es más Hacer un video cocinando sopa Bueno voy a hacer un video cocinando sopa Si decías Voy a hacer un video Ayudando a un león A una leona que para a sus crías Se dice así A que tenga sus crías Y va a ser menos Más normal Pero bueno Vamos a cocinar sopa Una sopita en invierno Ya que estamos en invierno gente Hace frío Hace esta sopa para vos Tu mamá, tu papá Tu hermano, tu abuela Y con quien sea que diga Si, solo una sopa solo para vos Mejor tenés más sopa para vos Ay no, que feo Pero bueno Es una sopa Escuchen esto Es una sopa de zapallo Y la dejo ahí La dejo ahí Voy a tomar café Y después le sigo hablando Fue muy rancio lo que hice Wancho Que hice tipo La concha de tu madre Me toqué el grano Gente, me rozo el grano Y me duele Lo que pasa es que Voy a tomar un café Te pago No me sonreí Quiero un amor De lo que me saquen Todos los males Empecemos Ok, creo que esto no es muy difícil O sea, mi mamá me dijo No es muy difícil Y me dijo Y no era muy difícil Igual Uff La vez pasada Le dije Cuando cociné Dije No es muy difícil Y la pasé mal en el reino Y ahora tengo que cortar verdurita Nada más Después procesarla Pero es tipo Igual vale la pena Escuche lo que les digo Vale la pena Porque a mí me re gusta esto Esta sopa Entonces vale la pena hacerla Y es medianamente fácil No sé Bueno Básicamente Conoce una sopa y zapallo Tienes que cortar el zapallo Así después la metes Y lo revís Y se 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 Pon el andito Ya saben Cómo se cocina O sea, ustedes deben ser menos inservibles que yo Así que deben saber Oye Saben que Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con el video Con nada culinario Ni con zapallo Ni con sopa O sea, no tiene nada que ver Pero me está Me está dando cuenta la vez pasada Que usualmente en el auto Al menos yo No pondría una canción de Duki Yo tampoco Pensé que me iba a morir Me costó igual levantarme Cormí poquito ayer Así Y sacrificios Bueno, volviendo al tema Usualmente no pondría una canción en el auto de Duki La que habla del porro Simplemente pues Incómodo Creo que es la palabra No sé Pero bueno, en fin La pasada me di cuenta que O sea, peor sería poner una canción de CRO Porque CRO no es que habla del porro CRO te habla de la merca Un cebado CRO Sí, ya saben No pongan canciones de CRO en el auto Si es que les incomodas Si no les incomodas Hagan lo que quieran En fin No, nada, eso Estaba pensando y se me vino a la mente Y lo dije No, así Creo que funciona como que querés comunicar algo No sé Hablando un poco de esto Sé que no se me ve cortando esto Pero qué tan interesante puede ser De ver a alguien cortar Zapallo Aparte Nunca he cortado zapallo Yo flasheé que Como la sopa esta es naranja Pensé que tenía zapallo nada más O sea, qué tanto puede tener una sopa Pero tiene zapallo, zanahoria, papa Apio Cebolla Y creo que nada más Pero tiene un montón de cosas O sea, que nada Nada de lo que viene es verdadero Nada de lo que viene es real O sea, yo pensé que era Tipo le ponía zapallo, agua Cada vez está acá Que no sé Como carajo Usas una sopa Pues es inútil Pero zapallo Y agua Y caldo A lo sumo O sea, siendo honesta Ni siquiera pensé en el caldo Si imaginen que me cortara Sería de cosas Más me vale dejar de hablar Pelotu veces Y concentrarme Porque hay trabajo que hacer Che, me está agarrando calor Un poquito de desodorante Porque se usa desodorante Hasta en invierno Ok, seguimos Otra cosa Creo que estoy haciendo esta sopa Medio de nazi Porque hoy cuando mi mamá dijo Cómo se hacía Que tampoco es muy complejo Pero no tengo muy buena memoria Y eran bastantes pasos Cuando mi mamá dijo Cómo se hacía Yo estaba mitad dormida Mitad despierta O sea, yo noto que A bastante gente No duermen O sea, no duermen mucho Y pueden funcionar Yo no duermo Y me cuesta relacionarme Con la gente O sea, me cuesta hablar Con la gente Bueno, acabo de decir Lo mismo de veces Pero es como que Si no duermo Puedo vivir Pero sin hablar con nadie Lo cual es Simplemente no es realista Entonces, bueno Ya me fui por las ramas Pero como una forra Volviendo al tema Mi mamá me estaba diciendo Cómo se hacía Y nada Me dijo el proceso Estando dormida Entonces ahora es como que Recordaré bien lo que hay que hacer Ok, mi dilema Ahora es que No sé cuánto aceite Le tengo que tirar O si se tiraba O sea, la cosa Le tengo que poner aceite Y después la verdura Pero el aceite Se tiene que calentar En ese proceso Entonces no sé si Primero se calienta el aceite Lo cual no creo que Deba hacerlo Porque calculo que sale Tipo, te empieza a chispotear Y después la pone En fin, no sé No sé si le puse La cantidad adecuada De aceite Le estoy hablando de mi mamá Y no me responde Así que le vamos a echar más aceite Uh, creo que le eché una bala Pero bueno, en fin Le estoy haciendo esto en sola No me va a salir perfecto Y nadie es perfecto Vamos a echar el zapallo Me acabo de dar cuenta Que no me lavé las manos Eso, fue una joda igual Eh, intenten probar Si quieren esta sopa Porque es muy rica En serio, se los digo Oriana modo Bonita cocina Puede ser Pero, na, na, na Va, a mí me gusta Al menos a mí Me gusta Y no tengo nada más parecido Se las dejo ahí O sea, la quieren probar La prueban Si no la prueban Ustedes se lo perderán Es como si la Concha tu madre Se me están cayendo Todos los zapallos Por al lado del hombre Es como si La sopa de zapallo Me hubiese pagado Para decir esto Pero no, no, no Es una recomendación Genuina Coman esta sopa de zapallo Y está riquicio Ricky, 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 Ricky Ricardo Jona Ricardo Alfonsín Ricardo Montaner Ricky Mortin Bueno, ahora sí Ponerle zanahoria Y algo que me anduvo pasando Últimamente para zanahoria Que tampoco tiene que ver con esto Pero, pero entra acá Porque es algo Que me anduvo pasando Últimamente Yo como zanahoria En lo general Porque como ensaladas Casi todos los días Entonces todos los días Tengo que rallar la zanahoria Cortar el tomate La lechuga En fin Entonces agarré las zanahorias Y se doblaban Y digo ¿Qué carajo? Siempre se doblaban las zanahorias O sea, siempre fueron así De blanditas Como para que se hagas así Y se doblen Y estuve como dos semanas confundida Y le digo a mamá Che, mamá ¿Qué onda con las zanahorias? Siempre fueron así Y me dijo No, Ori, imbécil ¿Para qué te tuve? Si vas a hacer esta clase de preguntas Pero me dijo Que estaban varias viejas Por eso se doblaban O sea, es como Si se me hubiese borrado La memoria por dos semanas Y yo estaba ahí Sin entender Si la zanahoria se doblaba No, fue No, no Mi mente Gente, mi mente Mi mente, muchachos ¿Ya quieren que les cuente Mis problemas? Hora de contar Los problemas No, o sea No es un problema Son dilemas Va, no sé muy bien Qué significa dilema Es más, si me preguntás Qué significa dilema No voy a saber Qué responderte Pero creo que va La palabra acá Un dilema Últimamente Que me anduvo pasando Últimamente Estoy mirando mucho South Park Tipo todos los días Los últimos días No estuve haciendo mucho Entonces en mi casa Miraba un montón de South Park Y realmente lo disfrutaba Entonces ayer Ayer, bueno Estuve ocupada Entonces no pude ver South Park Encima dormí poco Y siempre miro la noche O sea, cuando cenamos Siempre miramos South Park Pero mi familia Habló toda la cena Lo cual está bien, ¿no? Es preferible hablar Con tu familia Después de todo un día Sin verse Antes que mirar Un programa de televisión Pero, nada En cuestión No pude mirar South Park A la noche Entonces cuando llegué Al colegio dije Ok, cuando almuerzo Voy a mirar South Park Por favor Le pido a Dios Que me anduvo Andando a la espalda Estos últimos días Una bien Una bien En fin Tenía tanto sueño hoy Porque dormí como 3 horas Entonces no entendía nada No entendía que estaba pasando Y así me fue mi vieja Y me puso O sea, yo igual Le había preguntado Me puso a decir Como si esta sopa de macaco ¿Qué te lo olvidó? ¿Sopa de macaco? ¿Tutorial? No lo sé ¿A qué iba con esto? Ah, bueno Así que no veo South Park Hace mucho No sé Pero bueno Sacrificio que tiene que hacer uno Bueno, zanahoria cortadita Dale que estamos llegando al final Mentira, re que falta un montonazo Y todavía no voy ni por la mitad Un poquito de zanahoria nada más Un poquito Bueno, ahora ¿Quién me llama? Ahora sigue la cebolla Muchachos, se me movió la cámara sola Yo no me decía nada Pero acá Ahí me faltaba Un poquitito de cebolla Para agregar sabor ¿Tal culo? Estoy por hacer una pregunta muy estúpida Y lo peor es que no la estoy haciendo No sé No se la estoy haciendo a mi mamá O a un amigo O a alguien cercano Lo estoy diciendo Oh, no olvidé de YouTube Pero no se lava la cebolla, ¿no? Y si no se lava Debería lavarse Debería lavarse para mí O sea, nada más tiene esa capa que la cubre Después se la sacás ¿Y qué? Porque cabe aclarar que esa capa no cubre toda la cebolla Entonces para mí se tendría que lavar Pero bueno, no la voy a lavar por las dudas Porque creo que no se lava No, no sé Vamos a cortar la cebollita No se ve nada Pero se escucha ¡Uh! ¡Alto ASMR sería esto, macho! A ver, escuchen el ASMR Que están por deleitarse ¡SAS! No, para acá ¿Por qué dice ruido? Si se tiene que escuchar esto A ver Paren, sale mal Escuchen, eh Ok, no salió como creí que iba a salir Creo que ni se escuchó como Pensé que se iba a escuchar En fin Debería hacer un video aparte Cortando cebolla en ASMR ¡Ah! Se me están poniendo el ojo lloroso Ok, mi mamá me dijo Que primero se ponía el aceite Y después O sea, pon ese aceite Esperanza que se caliente Y después le echan la verdura Pero le tiré el aceite Y el zapallo arriba Yo les dije, muchachos Esto no iba a salir bien Y más si yo estaba a cargo de esto Y ahora estoy preocupada Estoy preocupada Porque quizás este paso Va a hacer que se cague todas las otras Me falta una banda O sea, ni siquiera voy por la mitad Pero bueno ¿Será este un buen ejemplo de que Con esfuerzo? ¿Solo con esfuerzo? ¿Solo con esfuerzo Se llegan las cosas que quieran hacer? Solo digo A tirar la cebollita Che, no sé si me va a salir bien esto Quiero que me venga tranqui, mamá Bueno, último Le tiro más aceite arriba Vamos a adaptarnos a la situación No vamos a rendirnos acá No vamos a rendirnos acá, muchachos Bueno, pelando la papita Ori cocina Ori cocina ¡Ah! ¡Me arden los ojos! ¡Ah! ¡Me arden los ojos! No puedo más ¡No puedo más! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo más! Me alcarcía ¡Ah! ¡Me arden los ojos, muchachos! Creo que estoy remontando esto Anda, el aceite está picante Está saltando el aceite La puta que me parió A ver, voy a dejar el fuego Se lo puse re fuerte de nazi Digo, estoy haciendo todo esto mal Le subo el fuego Gente raro el apio Miren esto O sea, es una planta No quiero decir gente Pero es grande Esta planta A ver, el 60 65% que sería esto Las hojitas no lo usas Y solo usas esto Raro el apio Es como esa persona Que te lleva bien ¡Ah! ¡Cuántos, muchachos! ¡Soy un inicio! Ocho, vieron que cuando usas el cuchillo Y querés cortar algo Hacés esta corta Hacés presión acá Bueno, tenía la cuchilla al revés Y apreté donde... No, no, no ¿Dónde es? Te cortas, soy una nazi Ah, bueno, volviendo al tema El apio como es a la persona O es amigo, digamos Que te llevas bien y todo Es más, te cagás de risa Te llevas bastante bien Pero es como raro O sea, algo esconden No se demuestran en su... En su total ser En su totalidad Como, mmm... Acá hay algo raro Esa persona esconde algo Bueno, básicamente Ya está Oh, no, no Falta, falta, falta Pero, o sea Me refiero a que ya corté todas las verduras Las puse ahí Ahora hay que esperar a que se ablanden Con el aceite No hay mucho, no hay mucha gracia Tampoco había mucha gracia En cortar verduritas Y ustedes están viendo Alguien cortar verduritas Y tipo, oh, a ver Vamos a cortar un zapazo Vamos a cortar una papa Sí, el apio No me he doblado el apio Pero ustedes se fijaran En lo que están haciendo También, porque estoy tan demacrada De la concha de mi madre No, guacho Me acabo con algo De algo que soñé Bueno, resulta que hoy Yo vi un video de YouTube Que no sé Se ponía un par de fósforos Y después se prendía fuego Todo y explotaba En síntesis Y soñé que, no sé Iba como a una cocina Y estaba con mi mamá Y se prendía fuego todo Vale, esta parte De todo esto Y acá la cocina, ¿sí? Se prendía fuego Y mi vieja estaba como si nada Y yo estaba re preocupada Porque claramente Yo le tengo pánico al fuego Corte Pánico no Odio el fuego Y mi mamá estaba como si nada Y yo estaba tipo Mamá, no vas a hacer nada Mi mamá estaba como si nada O sea, mi mamá no le importaba nada Bueno, soñé eso Me vino a la mente de la nada ¿Valió la pena levantarse de la siesta? Yo sé que uno puede decir No, voy a tal lugar o no O sea, cuando se levantan de la siesta Y tienen que ir a algún lugar Y dicen Voy o no Es mejor quedarme dormiendo No, muchachos La vida no termina en la siesta Hay todo un mundo detrás de la siesta Aunque no lo crean Igual todo bien, ¿no? El ser humano Me estoy yendo por la rama Pero no me importa El ser humano necesita descansar Todo eso Pero también por parte de la siesta Puede ser mal acostumbrarse Yo antes dormía a la siesta Y ahora O sea, llegó un momento En el que dependía de la siesta Y si no, no tenía energía Está bien que la siesta te energía Porque descansas un toque Pero yo llegué a depender de la siesta No sé La próxima vez que van a dormir la siesta Yo lo pensaría dos veces Y dejo de hablar Porque ya estoy diciendo muchas pelotudeces Bueno, muchachos Ahora a lavar Porque estos utensilios No se van a lavar solos Y si ustedes están desde su casa Viendo esto Y tampoco se acostumbran A, no sé A lavar los platos O a secarlos O a hacer cosas en la casa Háganlos A ver Levanten el orto un segundo Aparen de ver clips de la Coscuerni Y vayan a lavar algo Nos ayuden en su casa Laven los platos Sequenlos Al menos yo Personalmente siempre lavo los platos Y los secos O sea, no les cuesta nada Realmente no les cuesta nada Parece que me pagaron También por decir esto Porque son cosas que Como que había que ser enforzadas Pero no, yo no lo estoy diciendo Forzadas, muchachos Laven los Nada, quería decirles eso Nada más Tiki, 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 tiki Whipping de crack Tiki, tiki Bueno, lo he mezclado Para que se disuelva el caldito Má Má Ya lo disolví Bueno, ahora echárselo a la olla Y poné la olla Al fuego Tapala Y déjala ahí unos minutos Pero el aceite está caliente No pasa nada Ok Yo confío en vos Yo tengo miedo De tirar esta agua Hirviendo Al aceite Caliente también No sé Mi mamá me dijo No pasa nada La misma mamá que en mi sueño Dejó que se prendiera fuego todo Y no le importó nada Pero bueno, a ver Si mi mamá lo dice Vamos a hacerle caso A ver, me crió toda mi vida No le voy a hacer caso en esta Fá, quema Ah ¿Para qué te parió? Ok No saltó nada Ahora se deja apagar el fuego Que se caliente Bueno gente Ya puse el agua con el caldito En las verduras En todo eso Y lo dejé un ratito acá, ¿no? También Está grabando mi mamá Por cierto Así que si notan como algo raro Sepan que está grabando mi mamá Y está haciendo su mejor esfuerzo En grabar bien Porque yo le dije Che mamá, me grabás Y me va queriendo ayudar Y me dijo Sí, ahorita grabo Así que Más respeto a mi mamá Las conchas de su madre No pasa esto acá Sin grabarse Y ahora Paso casi final Gracias a Dios Ya tengo un poco menos de energía Cuando empezó el video Estaba muy arriba Estaba hablando de todo Ya Pinchó cocinar Bueno, pero Paso final Le ponés la mini pymers Que es este cosito Y si no tenés mini pymers ¿Qué hacés? Bueno Si no tenés mini pymers Con una licuadora quizás Ah, ok Si no tenés mini pymers El licuador no puede hacer esto Así que Joder Lo prendemos Y empezamos, ¿eh? Goal Oh, ya fue Aparte Es re fácil hacer esto Ya veo que Cuando soy grande Cabe destacar que no voy a tener hijos Ni nada de esa Mierda Pero Pasé adelante Ya le veo Cocinando a los nietos esto Y tipo Después me muero yo Y acá a mis nietos Y dicen Oh Voy a comer esta sopa Que me hacía mi abuela Y se ponen re triste Pero al menos voy a estar Una marca O sea, esta sopa Muchachos, es hora Ay, que grano rancio La puta madre Muchachos, es hora De probar la queridísima Sopa Tomacaco A ver, a ver, a ver Desgustación en vivo En este video Soy todo el mundo Soy Paulina Cocina Soy bajoneando por ahí Y soy Ori de mierda A ver Gente, dejando todas las bromas de lado Está muy rica Y encima Es una creación mía Lo más elaborado que hago es omelette Entonces, esto está muy decente Pero está muy rico Y lo hice yo Pero bueno, acá está Acá Hasta que llegó el video, gente Muchas gracias por verlo Y nos vemos Hasta la próxima